Hey que tal chicos y chicas de youtube y bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a jugar al Overnid 2 Rebots FireEyes as Freddy en pocas palabras pero en 2 en 3D A ver si me agarra o video pero bueno Que pasi la intro Que pasi la intro Bueno chicos ya estamos de vuelta Este bueno vamos a ver que tal nos va con los sustos Obvio como con los sustos pero bueno este vamos a empezar Vamos a entrar en la noche No ya llevo unos jueguitos jugados pero quiero que vean como me asusto me asusto Sigo siendo un niño y jugando ser adulto sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto te asusto claro que vamos a bajarle el sonido Eh vamos a bajarle el sonido Ok empezó Eh un corte por favor Bueno chicos ya estamos oculto y se me acaba de trabar el juego Pero un cortecito es un mas bonito Bueno chicos ya estamos de vuelta Me va muy bugueado porque tengo el programa Ok Ok No se como voy a ponerla Creo que era Es que ya me olvido del juego Creo que ya me olvido del juego Pero no se como darle a la music box A ver vamos a ver como darle a la music box Este Por favor vayanse para allá Estoy grabando Este Ok Aquí está Return No puedo poner return Enter Este hola se ya desperté del sueño Hola papi me va a asesinar Vete Bueno chicos Que se cobró el video porque ya Eh Ok Me va a ver un bugueado o algo así Ah ya Ya tuvo Ah ya 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 Creo que con click derecho y se enciende las luces Solo que sea M Miren ya me va con FPS Wow Ah wey ah wey Ya no me va bugueado No papi no me hables por favor me da miedo No No papi Papi no No seas gacho No seas culero No no papi 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 No papi No papi No papi Ya me están haciendo sufrir ayuda ¿Dónde estoy? No ya Ya me estoy No Ya valimos verga Ya valimos verga chavos Ya valimos verga chavos Ya valimos verga Ok Ah ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah caray Esto si me interesa eh ¿Dónde está? No me estoy No me estoy Corre 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 Ya volimos verga Ya volimos verga Ya volimos Ya volimos Ya volimos Ya volimos Ah Corre 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 La música Yo no quiero ver, yo no quiero ver Yo no quiero ver Pero si se queda trabado el juego Vamos otra vez Ay que miedo chicas Verdad nada más esta partida Porque si no me voy a agarrar toda la noche Teniendo pesadillas Bueno pues vamos a hacer un corte Surgiendo En 3 2 1 Déjenme ver como va mi voz A ver si se oye Y si se oye Bueno bueno le pongo pausa Bueno chicos ya estamos De vuelta Ya Es que no veo No veo si se ha trabado el juego Se trabó ayuda Voy a ver unos cuantos tutoriales de down gameplay Para darle Cuerda así a Puppet Sin tener que Creo que con una letra se saca la Se saca la Se saca la 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 Máscara Pero creo que no funciona Es que este juego lo Lo descargué porque Down gameplay Lo jugó Tengo material 100 Lo descargué porque Tengo gameplay Lo jugó Y me gustó No O sea ni modo porque Nada más Hola ¿Dónde estoy? Hola ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ah Estoy por la oficina Vamos a voltear Ah Ya sé ¿Dónde estoy? Estoy en una caseta Escarre Ok El azul Ay 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 Estoy en una pared No No vamos a sobrevivir No vamos a sobrevivir Ah ya Ya sé Dónde estoy Ahora sí Es como dicen Corre perra Corre Que aquí no Ay Dios mío FPS No me fallen ¿Otra vez? ¿Estamos acá? No me digas Si yo tomo Colero 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 Dime ¿Cómo? Colero No seas culero 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 Es culero Es culero El hombre morado Es culero Es culero Es culero Qué sonidos más feos Qué sonidos más feos ¿A qué va a venir mi hermanito? Cuack Este Ah hermanito Este es un juego de terror Ahora sí que vete para allá Así que no me gusta que sufran Listo Es ok Ella me va bien Ella me está yendo bien Este Ay Como dicen Corre perra El primero que se mueve en esta No me digas eso culero Uff Ah ¿Cuánto? Ya lo sé Yo lo sé No 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 lo sé No, maldita mouse No me falles Aquí la primera noche Que se mueve Bunny off Alguien se está moviendo No Vamos a sobrevivir Chicos, vamos a sobrevivir O no sé Este Hola chicos, estamos de vuelta Que creía que Ya se va a mover Bunny Te dije, te dije, te dije La vida, la vida, la vida Ya se me movió Bunny Es nuestra perdición Como dicen ahí, corre perra, corre Dale, donde tú quieras La caja de papel también Ya volvemos Ya volvemos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me dio ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en una habitación? ¿Dónde estoy? ¡No vio! ¡No vio! ¡No vio! Pero bueno Chicos Hasta aquí Ya acabó el video Ya me dio miedo Oh, mi corazón está Mil por hora Pero bueno chicos Hasta aquí Si Acabo el video Estoy feliz Porque Me dio miedo Pero bueno Hasta la Brooks ¡Es el video! ¿No? ¿Non? ¿Quad et éste? ¿ Oooh. ¡Suscríbete al canal!